Bienvenido a nuestro canal de YouTube, soy el Pastor Rudy Gracia y espero que la palabra que recibas en esta plataforma sirva para incrementar tu fe y que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y aquí tu pariente Elizabeth Ella también ha concebido Hijo en su vejez Y este es el sexto mes Para ella la que llamaban Estéril porque nada Hay imposible Para Dios Aleluya Quiero que prestes especial Atención al versículo 38 Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Es interesante que en tantas ocasiones Hemos leído o hemos escuchado Esta palabra Cada Navidad En una u otra forma Esta palabra llega a nosotros Sin embargo precisamente Porque nosotros la vemos En el contexto navideño Esta escritura produce Gozo y alegría Cuando en realidad Esta escritura Habla de uno de los momentos Más difíciles De la vida de esta joven Llamada María Quizás algunos de ustedes No escucharon Cuando la Biblia dice Que ella estaba desposada Desposada con José Quería decir que estaba comprometida Y en ese momento Aparece el ángel Y le dice a ella Yo voy a voltear De parte de Dios Tu vida De pie a cabeza Porque le dice A una muchacha Que está pensando En su boda Que está pensando En su matrimonio Que está pensando En ese día maravilloso Que toda joven sueña Tú vas a estar embarazada Dios tiene un plan Y el plan es Que tú quedes embarazada Eso significaba Para ella Probablemente El desprecio De su novio El desprecio De su familia El desprecio De su iglesia Ella pensaba Por un momento Y que va a decir El rabí Que va a decir Mi papá Que va a decir Mi novio ¿Sabe lo que dice La Biblia? Que José Planeó Abandonarla Por supuesto Vamos a ser sinceros Esto nunca había Acontecido antes Esto parecía Un cuento Aun cuando ella Le dijo a José Es que fue El Espíritu Santo Yo me imagino La cara que ustedes Hubieran puesto Como padres O como novios ¿Y qué cuentazo Es ese? Que Dios Viene y hizo sombra Y ahora vas a tener Un niño Give me a break Man Por supuesto Y hoy nosotros Tenderíamos a tener Todavía más fe En ello Porque la palabra Nos enseña Que esto es realidad Pero en aquel entonces Nunca había acontecido Esto Sin embargo Lo más interesante De esta escritura Es que a pesar De los problemas Que generó El plan de Dios En su vida Ella levantó Sus brazos Al cielo Y dijo Hágase conmigo De acuerdo A tu palabra Alguien está Entendiendo eso Y qué maravilloso Sería Que como en la Primera Navidad Nosotros Podamos entender Que muchas veces Los planes De Dios No son maravillosos Al principio Pero que si tú Eres capaz De levantar Tu corazón Tu rostro Y tus manos Y decirle Hágase conmigo De acuerdo A tu palabra A tu voluntad Al final Serán planes De gloria De bendición Planes eternos Y de maravillas Si tú eres capaz De levantar Tu corazón Tu rostro Y tus manos Y decirle Hágase conmigo De acuerdo A tu palabra A tu voluntad Al final Serán planes De gloria De bendición Planes eternos Y de maravillas Hoy yo estoy seguro Que si alguien Le preguntaba A María Cómo te está yendo Ella no hubiera Podido decir Todo está de maravilla Ella no hubiera Podido decir Uy estoy pasando La super requetre Contra bien No El plan de Dios Para su vida Trajo una disyuntiva Para ella Trajo un problema Ocasionó Una situación Muy difícil Para ella Hay muchos De los que están aquí Que por el plan De Dios Están pagando Un precio Y están viviendo Una vida Que quizás No es color De rosa Sin embargo Reconocen Y entienden Que es la vida Más gloriosa Porque es una vida Sometida A un plan Eterno Que va mucho Más allá De lo que El hombre Siempre anda Buscando Lo titulé Esta exhortación Viviendo Más Que por la vida Hay mucha gente Que vive Solamente Para vivir Hay mucha gente Que se siente Que está viviendo Cuando tiene Algo más Y es exactamente Ese El espíritu Que antagoniza El espíritu De la primera Navidad La primera Navidad No tenía que ver Con regalos La primera Navidad No tenía que ver Con si te regalaron Un teléfono La primera Navidad Tenía que ver Con Dios Con lo eterno Con lo supremo Con lo glorioso Que era Dios Viniendo a morar En forma de hombre A la tierra Y nosotros Como cristianos Como gente Que ha nacido De nuevo Como gente Que tiene sus nombres Escrito en el libro De la vida No podemos Permitir Que el mundo Contamine El concepto De la Navidad Por supuesto Que el mundo Está supuesto A tener Una Navidad Impía Pero el que Es cristiano El que ama A Cristo El que tiene Al Señor Viviendo en su hogar Tiene que tener Un concepto Distinto De la Navidad La Navidad Es más que comer Regalar Comprar O gastar Es Cristo En la mañana En la noche En la tarde Quieren que le diga Una de las cosas Más desconcertantes Que existe En todas las iglesias En todos los ministerios En todos los lugares De la tierra La Navidad Es el tiempo Donde menos gente Va a la iglesia Porque la iglesia Ha aprendido A tener Navidad Al estilo Mundo Y siempre piensa La Navidad Tiene que ser Diversión Algarabía Regalos Déjame decirte Una cosa Yo no he venido Aquí con un espíritu Crítico Pero he venido Con un espíritu A abrir tus ojos La Navidad Debe ser un tiempo Donde tú Reconozcas Y te acerques A la presencia De Dios Como nunca antes María estaba En un gran dilema María estaba viviendo Literalmente Un infierno Por un momento María no sonrió Y dijo Qué maravilloso Es esto Mucho menos Ella estaba llena De algarabía En el momento En que José Le dijo Rompemos Nuestra relación Porque la Biblia Dice que así fue Pero ella entendió Que nosotros Tenemos que vivir Por mucho más Que la vida El cristiano El que ama A Cristo El que tiene Al Señor Viviendo en su hogar Tiene que tener Un concepto Distinto De la Navidad La Navidad Es más que De comer Regalar Comprar O gastar Es Cristo Cuando María Comienza a cantar O cuando comienza A exaltar a Dios Cuando comienza a hablar Hay cinco cosas Hay cinco cosas Que María Descubrió En el momento En que el ángel Le dio la noticia Que son La que hacen Que una persona A pesar De todos Los problemas Levante Sus manos Y le diga Hágase conmigo Señor De acuerdo A tu palabra Cinco cosas María Descubrió Número uno María Descubrió El regocijo Espiritual En el versículo 46 Dice Entonces María Dijo Engrandece Mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi Salvador Lo primero Que nosotros Como cristianos Tenemos que entender Es que hay una gran diferencia Entre la alegría Y el gozo Me dejaron solo Hay una gran diferencia Entre la alegría De la carne Y el gozo Del espíritu Y nosotros Los cristianos No vivimos De alegría En alegría Alegría Es lo que siente Un hombre O una mujer Que no conoce Al Señor Cuando todo Su dinero Está en el banco Cuando tiene salud Cuando su familia Está pegado A él Alegría Es lo que El hombre Impío Siente Cuando supuestamente Ha cumplido El sueño Americano Pero nosotros No vivimos Por alegría La alegría Es un fruto De la carne Pero el regocijo Es algo Que viene No de afuera Hacia adentro Sino de adentro Hacia afuera La segunda cosa Que María Descubrió Y una de las razones Por la cual A pesar De tantos problemas Que ocasionaba El plan de Dios Ella dijo Hágase de acuerdo A tu palabra Ella descubrió La bienaventuranza En el versículo 48 Dice Porque ha mirado La bajeza De su sierva Pues he aquí Desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones Escucha lo que Te voy a decir Nosotros somos Bienaventurados Nótese Que María No dijo Me llamarán Popular Nótese Que ella no dijo Voy a ser rica Hermosa Famosa Ella dijo Me será llamada Bienaventurada ¿Por qué? Porque en nosotros Lo que tenemos A Jesús Hay una bendición Que no se mide Por el dinero O por las cosas Que tenemos Sino por el hecho De que Él vive En mí Él vive En mí Él vive En mí Y en estas Mismas navidades Tú puedes Muy bien Encontrar gente Que tienen Millones de dólares Y cometen Suicidio Porque no tienen La bienaventuranza Bienaventuranza Quiere decir Que con lo poco O lo mucho Que tienes Tú te sientes Bendecido Porque vino Del cielo La Biblia dice Dale un corazón Que está a tu lado La Biblia dice La Biblia dice Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Y en nuestras vidas Están las bienaventuranzas De Dios Bendiciones Bendiciones Que el dinero No puede comprar ¿Qué hace un cristiano Deprimido Por lo que logró O lo que no logró Are you kidding me? Si tú tienes A Jesús Tú tienes Muchísimo Más Que el hombre Más recontra Millonario Del mundo Del mundo Entero Porque eres Bienaventurado Si tú tienes A Jesús Tú tienes Muchísimo Más Que el hombre Más recontra Millonario Del mundo Entero Porque eres Bienaventurado La tercera cosa Que María Descubrió Y que le hizo Levantar sus manos Y decir Hágase conmigo De acuerdo A tu palabra Fue Las grandes Cosas De Dios En el versículo 49 dice Porque me ha hecho Grandes Cosas El poderoso Santo Es Su nombre Y oye Lo que te voy A decir Cuando Cristo Vive En ti Tú Estás Conectado A las Cosas Más Grandes Del Universo Hay gente Que se pasa Toda La vida Trabajando Para morirse Y desaparecer Son como Un vegetal Que nace Crece Se reproduce Y se muere Pero a tu alrededor En este momento Hay gente Que son La clave Del cambio Y la transformación De naciones Enteras Porque en el momento En que Cristo Vino A ellos Los conectó Con Grandes Cosas Hay gente Ahora mismo A tu alrededor Que seis meses Atrás Te hubieran Asaltado En el parqueo No los mires Ahora No los mires Lo vas a Friquear Y hoy Son personas Habiendo cambiado Habiendo cambiado Una vida Han cambiado Hasta una nación Y la eternidad Nos dejará saber Las grandes cosas Que Dios hizo A través de nosotros La cuarta cosa Que María Descubre Es la misericordia De Dios En el versículo 50 dice Y su misericordia Es de generación En generación A los que le temen Y oye bien Lo que te voy a decir Amado Todo O una gran parte De todo Lo que tú tienes No Lo mereces ¿Sabe dónde está El problema De nuestra generación? Nuestra generación Tiene demasiado Hello Yo vengo De un método De educación Que muchos De ustedes Experimentaron También Nunca te daban Demasiado Aunque hubiera Para no Mal acostumbrarte Si o no Por eso Nosotros Estamos gordos Después que Llegamos aquí Porque Con lo que Tienes en exceso Nunca lo aprecias Y el problema Que a veces Tenemos Y la razón Por la cual No entendemos Que lo que Tenemos No lo merecemos Es porque Tenemos Demasiado María Entendía Y ella Lo dijo Él ha mirado La bajeza De su sierva Pero como Hoy nos creemos Tanto No aprendemos A agradecerle A Dios Por lo que Nos ha dado Termino Termino con La quinta Cosa Que María Descubrió Ella descubrió El propósito Eterno De Dios En el versículo 51 Del capítulo 1 del libro De Lucas Dice Hizo proezas Con su brazo Esparció A los soberbios En el pensamiento De sus corazones Quitó De los tronos A los poderosos Y exaltó A los humildes A los hambrientos Colmó De bienes Y a los ricos Envió vacíos Socorrió A Israel Su siervo Acordándose De la misericordia De la cual Habló A nuestros padres Para con Abraham Su descendencia Para siempre Ponte de pie Un momento Algo que descubre María Y la razón Por la cual A pesar De todos Los problemas Que generaría El plan de Dios Para su vida Ella le dice Al Señor Hágase conmigo De acuerdo A tu palabra Una cosa Que ella descubrió Es que ella Era parte De un Rompecabeza Eterno Y que quizás En algún momento De su vida Ella pensó Que su vida No tenía Objetivo Mas ahora Ella se da Cuenta Que el mismo Plan de Abraham Isaac Y Jacob Era parte De lo que Ella Iba también A tener Y yo necesito Que tú entiendas Esto Especialmente En esta Navidad Tú tienes Tú tienes Parte Con el plan Eterno De Dios Para esta Generación Tú no eres Un cualquiera Tú no eres Una cualquiera Tú no eres Un ser humano Más Cuando Cristo Viene a ti Tú te conviertes En un instrumento De Dios Para cambiar Hola Soy el pastor Rudy Gracia Muchísimas gracias Por permitirnos Llegar a sus corazones A través de esta Palabra de Dios No te olvides De suscribirte A nuestro canal Y de compartir Este video Con los demás Para que así Ellos también Puedan recibir La